bienvenidos a un nuevo video receta exquisita bueno el día de hoy les vamos a enseñar a cómo preparar el pescado relleno pescado envuelto, pescado envuelto en huevo quédense a ver todo el vídeo para que vean el procedimiento a ver cómo nos quedó la receta de hoy va a ser pescado envuelto ahorita lo que estoy haciendo es rallando el tomate solo el tomate y después la cebolla solo eso, nada más le vamos a echar y después en el vídeo van a seguir viendo el proceso que es lo que más lleva el pescado envuelto bueno ahorita llevo este... a lo que es con... con este son 4 tomates y voy a echarle otro más 5 tomates y rallar este... bien como... un poquito así de cebolla en el caso del bosque ya que me he tirado en el caso del bosque aquí estamos recibiendo la clara del fred para ver el costado de hoy Ahora vamos a echar la yema. Ahora vamos a echar la yema. Ahora vamos a echar la yema. Yo nunca termine de rayar los tomates. 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 Y ya está. Entre unos tres minutitos más, pero... Y ya está. Tiene cuatro platos. Unos tres minutitos más. Y ya está. El pescado está bien. Está bien, ¿no? No mal. Ah. 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 Bueno, pues este es el pescado. Pescado envuelto en huevo. Pues yo me estoy preparando una arrita, pero con masa. Esto se hace rapidito. Mamá. Claro. Continuamos. Secair el pescado más que vamos a ver. Enseñando el pescado. No te puedo frase, pero te lo es mord Box. No me lo es. structuralmente quizás. Bueno, ya estuvo el pescado envuelto, ahora vamos a probarlo, vamos a ver como quedo, espereme que quito, esto no lo puede partir mi gente, es todo yo por tanto puya, pero si, quedo bien rico, y al saber que fue rapidito hacer esto, fue rapidito, pero quedo bien rico, a que lo hagan comida rapidita, esto es fácil mi gente, ustedes lo quieren hacer, intentarlo hacer, intentenlo, solo brisen el pescado, intentenlo, paten el huevo y lo mezambuyen, y ponen la aceite a calentar antes, bueno, si les ha gustado el video de hoy, no olviden suscribirse, denle like, compartan, comenten, comenten, y espero que se la pasen bien viendo este video, y tambien, por favor no salgan de sus casas, porque saben que en estos tiempos no estamos para salir, cuídense, y bendiciones, bendiciones para la próxima. Y familia también, saluditos. ¿Quién? ¿Quién te está viendo atrás? ¿Y cómo te haces? La pura de hecho, que me van a comer. Pues bienvenidos a un video de receta exquisita. Yo cuando levanto el dedo, inicio, las dos al mismo tiempo. Ya estuvo. Ya la probaste. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!